Para mejorar la seguridad alimentaria mediante el consumo de alimentos frescos, 800 familias de Medellín ingresarán al proyecto de alimentación de huertas para el autoconsumo. Mediante una caracterización a la que más de 2.000 hogares se inscribieron, la alcaldía seleccionó las familias que ingresarán al proyecto de huertas caseras. El distrito hará un acompañamiento a esas familias que fueron seleccionadas con acompañamiento técnico entrega de insumos, capacitación y formación. La alcaldía de Medellín busca que en nuestra ciudadanía haya un mayor consumo de frutas y verduras libres de químicos. Las familias recibirán asistencia técnica, acompañamiento en la implementación de la huerta e insumos para el sostenimiento de la misma y el fortalecimiento de los procesos de comercialización. Nos han ayudado en los procesos, en muchas cosas que nosotros hemos sido campesinos toda la vida, hay muchas cosas que no sabíamos, ellos nos han enseñado, como también a comercializar, a procesar la legumbre y también nos han ayudado. Entre 2020 y 2023 se han implementado más de 1.500 huertas rurales y urbanas en todas las comunas y corregimientos de Medellín. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.